Madre mía, no nos hagan ni la suerte de poder dar la salida constantemente, ¿eh? Bueno, más tranquilo y por simple. Están los todos los horarios que están en los que ya hace calor, ¿vale? Por para el momento que tengamos un poco de fresco y ahorita no nos vamos a mezclar. ¿Para qué? Bien, ya sabéis que son 25 años ya de nuestra carrera popular, de esta carrera de la feria de las fiestas. Siempre, memorial Raquel, la Villa Villar. Y además una carrera pues divertida, con subidas, bajadas, sobre todo el último kilómetro y medio que bajamos por todo el Paseo de las Violetas. ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!